La Cámara Nacional de la Industria Tequilera presenta Maduración En el proceso de maduración para los tequilas reposados, es posible utilizar pipones o barricas. Sin embargo, para los tequilas añejos y extrañejos, necesariamente deben utilizarse solo barricas con una capacidad máxima de 600 litros. Las barricas permitidas para este proceso son de roble o encino. Dependiendo del perfil del producto, algunos productores utilizan barricas que fueron sujetas a un tratamiento de tostado o de quemado, que finalmente transmiten diferentes características al tequila.